¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz, portavoz de Caloíes. Esta semana, Lizos California organizó un entrenamiento de comunicación para cientos de líderes que trabajan muy de acerca con diferentes comunidades vulnerables a través de todo el estado de California para llevarles información que es valiosa para saber qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Este entrenamiento realizado durante dos días fue una gran oportunidad para que los socios de Lizos California establecieran relaciones, compartieran sus experiencias y recibieran más herramientas para que puedan ayudar a las comunidades más vulnerables del estado y que sepan qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Y tras varias semanas de reuniones y coordinación con autoridades de los condados afectados y rescatistas, Caloíes está implementando medidas para proteger a la comunidad de Corcorana amenazada por más inundaciones, producto de las lluvias y nevadas, reforzando y elevando el dique en esa zona. De igual forma, recuerden que residentes y propietarios de negocios en los condados Cairn, Mariposa, Monterrey, San Benito, Santa Cruz, Tulare y Ptolemy, que fueron afectados por las tormentas, pueden solicitar ayuda en la página disasterassistance.gov, llamando al 800-621-3362 y utilizando la aplicación de FEMA en sus teléfonos inteligentes. Estudiantes de la preparatoria Gateway Community visitaron las instalaciones de Caloíes para conocer más sobre el trabajo que realizamos durante la temporada de incendios y sobre el sistema de ayuda mutua líder mundial en su categoría. Para conocer más historias, visite nuestra página news.caloies.ca.gov y síganos a través de las redes sociales.